Bien, ahora nos vamos a los Estados Unidos para hablar del accidente que le ocurrió a un piloto de 65 años. Estrelló su pequeña avioneta cuando iba a aterrizar. Tocó, de hecho, chocó el capó de un auto Hyundai. Por suerte, no estuvo... el conductor no terminó herido. La causa del accidente sigue sin estar clara en este momento. Y la Federación de Aviación, la FAA, por sus siglas en inglés, y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, investigarán cuál fue la causa que originó esto. El avión es un Cessna 195 de un solo motor que se estrelló cerca de la Interestatal. 80, alrededor de las 11.40 de la mañana, según el piloto que ya estaba a bordo cuando transcurrió esto. Es un hombre de San Diego de 65 años que fue de inmediato llevado al Hospital Sharp Memorial para recibir tratamiento por las lesiones que recibió tras este accidente.